Oh, Dios, carácter, sí, adiós Liturgia de las horas Oficio de lectura Sábado de la décimo cuarta semana del tiempo ordinario Segunda semana del salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la voz del Señor Y entremos en su descanso Igno A caminar sin ti, Señor, no atino Tu palabra de fuego es mi sendero Me encontraste cansado y prisionero Del desierto, del cardo y del espino Descansa aquí conmigo del camino Que en Emaús hay trigo en el granero Hay un poco de vino y un alero Que cobije tu sueño, peregrino Yo contigo, Señor, herido y ciego Tú conmigo, Señor, enfebrecido El aire quieto El corazón en fuego Y en diálogo sediento y torturado Se encontrarán en un solo latido Cara a cara Tu amor y mi pecado Amén Salmo 135 Antífona Solo el Señor hizo grandes maravillas Es eterna su misericordia Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Dad gracias al Dios de los dioses Porque es eterna su misericordia Dad gracias al Señor de los señores Porque es eterna su misericordia Solo él hizo grandes maravillas Porque es eterna su misericordia Él hizo sabiamente los cielos Porque es eterna su misericordia Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Solo el Señor hizo grandes maravillas, es eterna su misericordia Salmo 135, segunda parte, antífona Con mano poderosa, con brazo extendido, sacó a Israel de Egipto Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia Y condujo por en medio a Israel, porque es eterna su misericordia Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Con mano poderosa, con brazo extendido, sacó a Israel de Egipto Salmo 135, Antífona Dad gracias al Dios del cielo, Él nos libró de nuestros opresores Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia A Sijón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia Y a Oj, rey de Bazán, porque es eterna su misericordia Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia Den gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Dar gracias al Dios del cielo, Él nos libró de nuestros opresores Versículo Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas Primera lectura Del libro de los Proverbios, capítulo 31 Elogio de la mujer fuerte Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas Su marido se fía de ella, y no le faltan riquezas Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida Adquiere lana y lino Los trabaja con la destreza de sus manos Es como nave mercante que importa el grano de lejos Todavía de noche se levanta para dar la comida a los criados Examina un terreno y lo compra Con lo que ganan sus manos, planta un huerto Se ciña la cintura con firmeza y despliega la fuerza de sus brazos Le saca gusto a su tarea, y aún de noche no se apaga su lámpara Extiende la mano hacia el uso, y sostiene con la palma la rueca Abre sus manos al necesitado, y extiende el brazo al pobre Si nieva, no teme por la servidumbre Porque todos los criados llevan trajes forrados Confecciona mantas para su uso Se viste de lino y de holanda En la plaza su marido es respetado Cuando se sienta entre los jefes de la ciudad Teje sábanas y las vende Provee de cinturones a los comerciantes Está vestida de fuerza y dignidad Sonríe ante el día de mañana Abre la boca con sabiduría Y su lengua enseña con bondad Vigila la conducta de sus criados No come su pan de balde Sus hijos se levantan para felicitarla Su marido proclama su alabanza Muchas mujeres reunieron riquezas Pero tú las ganas a todas Engañosa es la gracia Fugaz la hermosura La que teme al Señor merece alabanza Cantadle por el éxito de su trabajo Que sus obras la alaben en la plaza Responsorio Se ciña la cintura con firmeza Y despliega la fuerza de sus brazos Por esto su lámpara nunca se apagará Teniendo a Dios en medio no vacila Dios la socorre al despuntar la aurora Por esto su lámpara nunca se apagará Segunda lectura De los comentarios de San Agustín Obispo sobre los Salmos El Señor Jesucristo es el verdadero Salomón El templo que Salomón edificó para el Señor Era tipo y figura de la futura iglesia Que es el cuerpo del Señor Tal como dice en el Evangelio Destruid este templo Y yo lo levantaré en tres días Del mismo modo que Salomón Edificó aquel templo Se edificó también un templo El verdadero Salomón Nuestro Señor Jesucristo El verdadero Pacífico Porque hay que saber que el nombre de Salomón Significa pacífico Y el verdadero Pacífico es Jesucristo De quien dice el apóstol Él es nuestra paz Que ha hecho de los dos pueblos Una sola cosa Él es el verdadero Pacífico Que unió en su persona Constituyéndose en piedra angular Los dos muros que provenían de partes opuestas A saber El pueblo de los creyentes Que provenían de la circuncisión Y el pueblo de los creyentes Que provenían de la gentilidad Incircuncisa De ambos pueblos Hizo una sola iglesia De la que es piedra angular Y por esto es el verdadero Pacífico Cristo es el verdadero Salomón Y aquel otro Salomón Hijo de David Engendrado de Betsabe Rey de Israel Era figura de este Rey Pacífico Por esto el Salmo Para que pienses más bien En el nuevo Salomón Que es quien edificó La verdadera casa de Dios Empieza con estas palabras Si el Señor no construye la casa En vano se cansan los albañiles El Señor es por tanto Quien construye la casa Es el Señor Jesucristo Quien construye su propia casa Muchos son los que trabajan En la construcción Pero si Él no construye En vano se cansan los albañiles Quienes son los que trabajan En esta construcción Todos los que predican La palabra de Dios En la iglesia Los dispensadores De los misterios de Dios Todos nos esforzamos Todos trabajamos Todos construimos ahora Y también antes de nosotros Se esforzaron Trabajaron Construyeron otros Pero si el Señor No construye la casa En vano se cansan los albañiles Por esto los apóstoles Y más en concreto Pablo Al ver que algunos Se desmoronaban Dice Observáis los días Los meses Las estaciones Y los años Temo que hagáis vano Mi trabajo entre vosotros Como sabía Que Él mismo Era edificado Interiormente Por el Señor Por esto se lamentaba Por aquellos Por el temor De haber trabajado En ellos inútilmente Nosotros por tanto Os hablamos Desde el exterior Pero es Él Quien edifica Desde dentro Nosotros podemos saber Como escucháis Pero como pensáis Solo puede saberlo Aquel Que ve Vuestros pensamientos Es Él Quien edifica Quien amonesta Quien amedrenta Quien abre El entendimiento Quien os conduce A la fe Aunque nosotros Cooperamos también Con nuestro esfuerzo Responsorio El templo fue construido Y la gloria del Señor Llenó su casa El Rey exclamó Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha cumplido Todo lo que dijo A mi padre David Destruid este templo Y yo lo levantaré En tres días Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha cumplido Todo lo que dijo A mi padre David Oración Oh Dios Que por medio De la humillación De tu Hijo Levantaste A la humanidad Caída Conserva a tus fieles En continua alegría Y concede Los gozos Del cielo A quienes has librado De la muerte eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Gracias por ver el video